Poco a poco nuestro trío de ladronas anda regresando. No satisfechas con su encuentro con Lupin III y su pandilla, hasta hace unos días se confirmó que Cats Eye, ojos de gato por estos lares, recibiría una serie Life Action. Hagamos un paréntesis en la información. Si bien esta serie estará inspirada en los escritos del mangaka Tsukasa Ojo, la serie no será japonesa, la serie será netamente francesa y sorprendentemente estará ambientada en la Francia del 2023. Esa es la poca información que se tiene al respecto y la única de interés para este canal. Este Life Action sería el primer proyecto extranjero que recibe ojos de gato, pero el tercero que nuestro trío favorito recibe, ya que después del anime ochentero se le brindó un episodio especial con actores reales en 1988 y en 1996 recibiría una película Life Action. No es de sorprender que Francia se encargue de esta adaptación, ya que es uno de los países donde el anime tuvo una excelente recepción e incluso, y como dato curioso, en el final de la primera temporada del anime, las chicas de ojos de gato tuvieron una breve visita en Francia por algunas pistas del paradero de su padre. Ya veremos si esta serie se internacionaliza o queda como un proyecto que nunca salió de Francia. Desde ya le doy todas las buenas vibras del mundo a este proyecto. Capaz le vaya bien y TMS Entertainment se ponga pilas y nos dé una nueva versión de ojos de gato en anime u otro crossover con Lupin III o CD Hunter. Eso solo el tiempo lo dirá. Tengo fe en que sí.